Gracias por continuar con nosotros, en estos momentos agradecerle a la empresa que nos apoya con la ornamentación de nuestro estudio, me refiero a Maki Bolivian Art de la mano del joven pintor Jaime Gutiérrez, usted ya tiene los teléfonos en pantalla para comunicarse con este joven pintor y quizás hacerle sus propuestas. Explora el ecubismo y el abstraccionismo, una propuesta que le hacemos siempre desde Vamos Bolivia. Para aquellos amantes del rock, recuerde que el próximo sábado 17 de mayo estará en el Teatro Al Aire Libre desde Suecia, el grupo Terium, los pioneros en el metal sinfónico, ópera, rock, por supuesto metal sinfónico, lo va a tener, no va a ser con nadie más que con Terium. Puede usted comprar las entradas en Rocumanía, en la rotonda y por supuesto tiene la posibilidad de acceder a este afamado concierto el sábado 17 de mayo. Otra propuesta que le hacemos desde acá, usted tiene algún problema con el oído, la garganta, la nariz, una opción para que se cure y esté con especialistas de alta calidad es que pueda asistir a esta campaña que está comenzando con carácter gratuito. Veamos. Con la finalidad de detectar y tratar problemas auditivos, el Servicio Departamental de Gestión Social La Paz realizará hasta el 17 de mayo la segunda campaña gratuita de sensibilización de patologías auditivas y trastorno del lenguaje. Esta segunda campaña que se ha lanzado por iniciativa de la Secretaría Departamental de Gestión Social a través de nuestra dirección, es una campaña que está destinada para todas las personas, para todo el público en general, porque normalmente nosotros atendemos a pacientes entre los 3 años hasta los 18 años de edad y en esta oportunidad pues estamos abiertos para todo el público en general. Nuestro objetivo principal es justamente hacer primeramente una sensibilización sobre todos los trastornos auditivos que se percuten sobre la población y necesitamos hacer un diagnóstico precoz para que nosotros podamos tomar, o sea, las medidas preventivas para hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno justamente sobre todas las patologías que presentan las personas. La discapacidad auditiva puede ser un rasgo hereditario, se puede sufrir a consecuencia de un traumatismo, una enfermedad, una larga exposición al ruido o por la ingesta de medicamentos demasiado agresivos para el nervio auditivo. En la primera versión de esta campaña se reportaron 450 personas que tenían alguna de estas patologías. Las personas que sufren esta discapacidad tendrán problemas para oír y se verá afectada su capacidad de comunicación. Por esta razón también se desarrolla un curso básico de lenguaje de señas de forma gratuita. Estos están dirigidos a familias que tienen algún pariente con discapacidad auditiva o a maestros. El curso está tomado del módulo 1 de lo que la lengua de señas boliviana está señalando y está dirigido al público en general. Estamos tomando en cuenta tanto a los niños, jóvenes y adultos que quieran compartir esta lengua. Lo que a mí me ha fascinado es que es aprender como otro idioma para poder llegar justamente a personas que no tienen el privilegio de escuchar y de esta manera podernos comunicar y poder establecer tantos niveles que tenemos de coordinación, ser amigos de ellos, poder aperturar un espacio más para seguir adelante como una vida entre comillas normal. El curso está programado acá, son dos horarios. Están dentro del instituto, se van a realizar dentro de las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media en la mañana y en la tarde de 6 a 7 y media. Están conjuntamente, el Servicio Departamental de Gestión Social tiene un convenio con lo que es la Universidad Católica y los jóvenes de esta universidad son los que van a estar dando el curso. Usted ya veía una opción a la cual pueda asistir para sentirse mejor y para curarse de aquellas heridas por las enfermedades que tienen que ver con estos miembros de nuestro organismo que aún tiene. Les propongo hacer una pausa y al regreso seguimos con más en Vamos Bolitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!